¿Qué tal amigos de LatinFood? Estamos con nada más y nada menos que Hércules Gómez, jugador de los Sounders. ¿Cómo están? Ya jugó también para la selección de Estados Unidos, obviamente, y pues aquí con nuestros amigos latinfunescos. ¿Cuántos tacos, carnal? ¿Cuántos? Y bueno, chiscarcas, aquí viene... ¿Es Hércules Gómez? ¿Es Hércules Gómez? ¿A quién le grites? ¿A ustedes? Para que veas que sí, yo también con los grandes me ando rozando. Oye, pero qué buena onda que estés por acá con nosotros. Gracias, gracias. Ahí ese bigotito, ¿qué dice? Se me olvidó la otra máscara, pero ya está. Pelos de borregos de alguien ahí. Acá vea cómo es la personalidad. Bueno, Hércules, para que veas, chiscarcas siempre se pone la camiseta que sea, pero abajo de esta trae la de Cruz Azul, ¿no? Pues ya sabes que esto es lo que el corazón dice. ¿Le gusta sufrir? No, no, luego platicamos. Es mi cuenta ahora ya. Oye, Hércules, bueno, cuéntanos rápido, ¿cómo te has sentido aquí en Seattle? ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Los fans, como el chiscarcas, siempre vestido de Sounders? De maravilla, más toda la gente, la ciudad, la afición, algo bastante agradable y positivo en mi vida. La verdad, muy contento aquí y ojalá podamos disfrutar un poco más. ¿Hasta dónde llegan los Sounders? Mojate, mojate. Tenemos que llegar para campeón. Este equipo fue construido, ya tiene varios años juntos, le han metido una inmersión fuerte, la afición lo demanda, lo quiere y yo creo que hay el talento y potencia para llegar y luchar título. Bueno, si sabes que nosotros somos la mejor afición del mundo, canal, ¿o no? ¿Te has llegado así a tus oídos? Claro que sí. ¿Y cómo te sientes así como cuando te gritan acá? ¡Ay, Hércules, mete gol! ¿Cómo sientes acá? Es algo lindo que la gente te apoye, la gente te exige, es una presión que alguien quiere, un clubrista quiere. Te voy a estar exigiendo este canal, ¿eh? Buena onda de con la barra Fuerza Verde porque allá... Pues no me vas a estar exigiendo tanto si le va el Cruz Azul. No, 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 pero soy local también. Año y año de sufrimiento, ¿no? Sounders, Sounders siempre, bueno, a veces también. Oye, bueno, ya por último, Hércules, tu gallo para la Copa América, ¿por quién te decantas para campeón? Yo, bueno, siento que tiene que ser Argentina mejores del mundo en lo que es la Copa Ranking. No importa lo que creas del ranking. Lo ha demostrado que el equipo con mucho talento, con su potencial defensivo impresionante. Y en este momento tiene el mejor jugador del mundo entre él y Messi y Cristiano. No puedes decidir. Pues yo siento que tiene que ser Argentina por todo lo que tiene, la promesa, el talento, como va jugando, o viene en ese torneo, tiene que ser Argentina. ¿Y tu gallo en Chisca? No, pues ya sabes, México, carnal, ¿qué quieres que haga? O sea, la neta, eso no se puede cambiar a la cámara. Ojalá y que no se enfrenten con Argentina en semis, porque ya ves que México siempre le ha costado a ese equipo argentino. Bueno, pues mira, ya... A ver si no les da frío, ¿no? ¿Quieres apostar, Hércules? Pues apostar. No, ojalá, por mí que gane México diciendo que tiene que demostrar un equipo a Coca-Cola. Tiene razón. Lo que es esta región. Y es hora que le ganan. Yo estoy esperando que... Pero como te digo, es... Sí, está difícil, está difícil. Es el equipo que siempre le ha causado problemas a los mexicanos. Y bueno, este torneo mucho más fuerte el equipo argentino que los demás. Va, cámaras. ¿Va a terminar? Está ya grabado, pero México... Hércules, un saludo a todos los amigos de LatinFood. No, la verdad, un fuerte saludo y abrazo a todos los amigos de LatinFood. Gracias por el apoyo. Gracias por invitarme al programa. Me he divertido mucho. Y los espero a ver en el próximo juego. ¡Vamos a apoyar a los Sounders! ¡Go Sounders! ¡Vámonos!